Muy buenas tardes, Mayra. Buenas tardes, Leti. Gracias por estar nuevamente aquí. Estamos mirando, aquí estuvimos hace un año, hablando de Foro Voice y cuánto hemos cambiado y cuántas cosas hemos hecho durante ese año. Sí, un año ya. Mayra, para aquellos que conocen a Mayra y me conocen a mí, nosotros hicimos el proyecto de Foro Voice que fue hablar sobre los sobrevivientes de abuso sexual y Mayra participó en el programa. Y ahora puedo decir que Mayra es mi compañera, o sea, como ha evolucionado de contar su historia, ahora está ayudando a personas, igualmente que han pasado por diferentes situaciones, para entonces cómo ellos pueden salir y sobrepasar esos obstáculos y esas experiencias. Bueno, Mayra, ahora ocupas una posición en Safe Berks. ¿Qué posición ocupas en estos momentos? Ahora estoy como MAP, Cancer Advocate, Medical Advocacy Project, Advocate Counseling. Estoy en Berks Community Health Center, se unió con Safe Berks, y entonces yo estoy ubicada en las clínicas de Berks Community Health Center. Lunes estoy en Rockland, martes estoy en Oldbrook, miércoles y viernes estoy en Penn Street. Entonces estás ocupando en todas las clínicas de Berks Community Health Center. ¿Y qué tiempo llevas en esta posición? En esta posición llevo alrededor de cuatro meses. ¿Y antes de eso qué posición ocupabas? Estaba en Safe Berks en los weekendes como Counselor Advocate. O sea que de tu experiencia en el proyecto, comenzaste entonces en el shelter a trabajar con la... ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia, pues como vieron, la pasión que tengo por ayudar a las víctimas como yo. Ellos me ofrecieron entonces una posición los weekendes en el shelter, en el segundo piso, y entonces después de un año, pues hubo una posición para este proyecto nuevo, que es un proyecto nuevo, el de MAP, Medical Advocacy Project, y entonces como ellos vieron mi pasión por ayudar a las víctimas, me dijeron, mira Mayra, ¿por qué no aplicas? Y yo pues apliqué, y me dieron la posición, gracias a Dios. ¿Y cómo se siente poder ayudar a las personas que están atravesando por alguna situación que una vez tú pasaste? Se siente bien el poder este... No me gusta que hagan víctimas, yo quisiera pues trabajar en eso de... en conjunto con el Departamento de Educación que tenemos, de educar a la verdad, a las personas para que no se dejen abusar, pero se siente bien poder estar ahí cuando me llaman las enfermeras, los médicos le dicen a las enfermeras, mira, llámate a la persona que está a cargo, y poder estar ahí para las víctimas, se siente bien el poder estar ahí y decirle, mira, tenemos el programa del Departamento Legal, tenemos el Departamento de Educación, tenemos el Departamento de Consejería, déjame llamar para hacerte una cita, tenemos estos servicios, podemos ayudarte, no tienes que vivir con la persona que te está abusando, y se siente bien poder estar ahí y ofrecerle todos los servicios a la víctima, y que la víctima pueda salir de esa situación por la que está pasando. ¿Y de qué consiste el proyecto de Medical Advocacy Partnership Program? ¿Cuáles son tus responsabilidades, los deberes? Al principio yo pensé que era lo mismo que yo hacía en el shelter, que era solamente estar ahí cuando me llamaran para una víctima, pero es más que eso. Es estar ahí para cuando hay una víctima, pero también es educarme para entonces ayudar al personal médico a identificar cuándo hay una víctima, porque muchas veces hay un paciente que va al médico y físicamente el médico le hace muchas pruebas, pero el médico dice, no, saludable, ese paciente está saludable, pero continúa viniendo aquí con quejas, y ellos no saben que es que esa víctima está siendo abusada, y está gritando por ayuda, pero no encuentra cómo decirle al médico o a la enfermera, mira, yo estoy siendo abusada. Y entonces en eso consiste el Medical Advocacy Project, es para identificar, aprender a identificar cuándo hay una víctima, ya sea de violencia doméstica o abuso sexual. Y ahora mismo también tenemos el Human Traffic, que es algo nuevo que está sucediendo. Y más educación. Que es más educación que tenemos que hacer también. ¿Qué es lo más que te gusta de esta nueva posición que estás ocupando? El poder ofrecerle los servicios que tenemos en Safe Bird a las personas, que muchas personas no saben que hay muchos servicios en la comunidad, muchas personas no saben que está Safe Bird, que tenemos un montón de servicios en Safe Bird. Ahora mismo tenemos el servicio de economía, que muchas personas se quedan con la persona que las está abusando porque no tienen dinero para pagar la renta o para pagar los biles y se quedan ahí. Tenemos ese servicio que aprenden a manejar el dinero y pueden salir hacia adelante. Ya no necesitan estar con el abusador. O inclusive no saben, nunca han pagado una factura. No han pagado una factura. Una cuenta de banco porque siempre lo ha hecho la otra persona. Pues entonces tienen miedo porque es algo nuevo. Somos estos humanos y muchas veces los humanos les tenemos miedo al cambio. Exacto. Y entonces pues tienen miedo a lo que se van a enfrentar, pero no saben qué es con educarse. Es así de fácil para que entonces puedan lograr esa dependencia financiera. Esa dependencia financiera. También tenemos el departamento de consejería que muchas veces el paciente me dice, la víctima me dice, es que a mí no me gusta ir a eso de psiquiatra. Y yo, mira, pero tenemos el servicio de consejería, no es psiquiatra, es consejería y tenemos consejería, cáncer en español, ellos te pueden ayudar, déjame llamar y hacerte una cita. O sea, que no, y es gratis porque muchos me dicen, es que yo no tengo seguro médico. Tenemos consejería gratis. ¿Y encuentras que hay una diferencia en la respuesta de esos pacientes cuando al principio y cuando luego terminas la conversación con ellos sobre los servicios? Sí, sí. Muchos me dicen, ok, pues yo voy a ir a Saper y voy a seguir y he tenido víctimas que yo les he dado seguimiento y sí han ido a Saper a coger este, ya sea consejería o este, y han ido donde Angie para coger las clases de economía o han ido al departamento legal a pedir ayuda para un PFA o alguna pregunta que tengan de ayuda legal que yo los he referido, sí he tenido buenas respuestas. O sea, que han hecho la diferencia y ir al hospital porque antes se les preocupaba al paciente si querían verlo, ya no se les pregunta, sino que ahora se supone que estemos en esas facilidades y entonces le presentamos a ellos esa información y ha hecho un cambio porque ya estamos ahí y si no nos quieren ver pues no tienen que vernos pero se les ofrece esos servicios y se está viendo que sí están utilizando más servicios. Eso es así. Y Berks Community Health Center es una de las facilidades que no, que hay cuatro facilidades pero no, no hay más personas las que no tienen transportación, no está 24 horas y entiendo que antes no estábamos impactando esa población y ahora tú te estás encargando de impactar esa población. Eso es así y no solamente estamos ahí, estamos en el Reading Hospital y estamos en el San Jose también. ¿Qué retos tú has encontrado al tú trabajar con esta posición? El mayor reto que he encontrado es cuando la víctima está en negación. ¿Y qué tú haces en ese momento? Pues yo no puedo verdad cambiar la manera de pensar de ellos pero por lo menos le ofrezco los servicios y entonces le digo nos podemos comunicar y entonces pues esa persona me dice que sí y tú sabes trato de darle seguimiento a la persona porque yo no puedo obligar a la persona a ir a SafeVert y usar los servicios de nosotros porque esa persona pues está en negación y es algo que se entiende. El abusador le lava el cerebro por muchos años pero por lo menos le doy le doy seguimiento y a veces tengo víctimas que dicen ok, si es verdad tú sabes necesito ayuda pero ese es mi mayor reto. Y encuentras que el programa financiero económico que tenemos ha ayudado para que los clientes busquen más esa independencia económica. Sí, sí, por lo menos está ayudando y he recibido varias respuestas positivas. Bueno, pues hasta aquí llegamos con el programa hablando sobre Mayra, su nueva posición como Mayra ahora está impactando a la comunidad de contar su historia ahora Mayra está impactando a la comunidad de una manera que está ayudando a personas que pasaron por lo que ya pasó y aún personas de violencia doméstica, abuso sexual y hasta tráfico humano. Así que Mayra está en las cuatro facilidades de Berks Community Health Center entonces se pueden comunicar con ella y buscar más información sobre Safe Berks o ir a Safe Berks y preguntarle por Mayra para que entonces ella pueda brindarle nuestros servicios. Así que muchas gracias Mayra. Gracias por invitarme a Lady. A lazarme a la觀 a casa y a la